Gina Lolo Brigida ha sido elegida por Porcelanosa para diseñar sus azulejos y pavimentos de grés. La cerámica de Porcelanosa, con sus cálidos y bellos colores, logra salas de baño, cocinas y salones de alta decoración. Estoy con Porcelanosa para crear ambientes únicos y muy personales. Porcelanosa es bella, es para siempre.